Hola amigos del canal Random, retomamos esta saga con una nueva entrega y esperando a que llegue la séptima parte. Así que, hoy hablaremos de... Screen 6. De... Entro vídeo. Estamos en un restaurante random en el que suena reggaetón, donde una rubia ha quedado con un tal Reggie a través de una aplicación para ligar, pero resulta que el maromo le dice que se ha perdido y que salga a buscarle fuera. Mira que listo el Reggie, poniendo una foto del perro para ligar. Venga hombre, que ese truco es muy viejo. Que... que... ¿Por qué me lo sé? Bueno, sigamos con la película. Date prisa Reggie que la rubia va a pillar una cogorza a chupitos y se va a beber hasta el agua de los floreros. Además que ya ha salido del restaurante y no se la ha visto pagar, ¿eh? El pellizcabombillas este la guía hasta un callejón donde no hay nadie. Y la mujer, que se supone que es profesora de cine especializada en slasers, va y se mete al callejón. ¿Te lo crees? Pues yo tampoco. El caso es que aparece Ghostface y se la carga. Podemos ver que la rubia llevaba el teléfono sobre su pecho, aunque al siguiente plano no. Resulta que el asesino es Flash Thompson. Pfff, menuda decepción. De vuelta a su casa se encuentra con Merlina, digo, con Tara, con Tara. Parece ser que son compañeros de universidad y que la rubia era su profesora de cine. Al llegar a su apartamento, Jason coloca la máscara como si fuera un trofeo y habla con su amigo Greg, al que quiere contarle cómo le fue tronchando a la profesora. Y ya de paso se pone a ver, ojo, una película de Viernes 13. Ojo, eh, la referencia es sutil. Jason está viendo una película sobre Jason. Buah, cómo se lo curran estos guionistas. Por cierto, ¿sabéis qué parte es? Si lo sabéis, dejad vuestro comentario random. El motivo por el que se cargó a la profesora es porque le suspendió, básicamente, y además necesitaba practicar para matar a sus próximos objetivos, Sam y Tara, finalizando así la película de Richie. Y de esta manera, el guionista lo enlaza con la película anterior. El supuesto Greg hace que Jason le busque por la casa y le encuentra bien conservado en el frigorífico. Y bueno, que se cargan al mejor amigo de Spiderman. Sí, Spiderman. No se dice screen, pues Spiderman también. En fin, que del frigorífico hay varios errores. Y no nos referimos al hecho de que el cuerpo quepa adentro, sino a que vemos que hay imanes que se van moviendo de lugar según las distintas tomas. Algo que me resulta curioso es que Ghostface tenga la misma voz por teléfono que en persona, cuando se supone que por teléfono utilizaba una app que modulaba la voz. ¡Eh, cara de random, no sabes nada, eso lo hace la máscara! Tras el prólogo estamos con Sam, que tiene cita con su psicólogo. Y la sesión sirve para que la chica le cuente lo que le ha pasado. O lo que es lo mismo. Es una escena que ha puesto el guionista para que tengamos un resumen de las últimas películas. Hombre, muy bien hecho, porque si no, luego los palizas de internet me dicen que me tengo que ver 5 películas, leerme 4 libros, 30 cómics, 500 hilos en Twitter y vídeos de YouTube con finales explicados y teorías inventadas para poder entender una peli de un asesino enmascarado. El caso es que el psicólogo se acojona porque Sam se sintió bien al matar a Richie y le dice que no puede tratarla. Por cierto, en el mueble vemos una clara referencia a la familia Addams. ¡Datos random! También vamos a ver errores, como por ejemplo que Sam tiene las piernas cruzadas y luego no. Sam regresa a su apartamento, donde se encuentra a su compañera Queen enterrando el teleñeco, la cual le dice que Tara se fue a una fiesta de esas de hermandades que hemos visto en cientos de películas yankees. Allí se encuentra la chica, que anda un poco piripi, y conoce a un borrachín que se la quiere llevar a una habitación. ¿Y este figurante qué hace mirando a cámara? El caso es que Chad trata de detenerlos y justo llega Sam que le pone al borracho un táser en los pirindolos. ¡Péguenles en los huevos! Hombre, a ver, esto es un poco forzado. Sam acaba de llegar y no sabe que este tío quería aprovecharse de su hermana. Lo único que vio es que estaba discutiendo con Chad. Tara le dice que deje de controlarla y que quiere vivir su propia vida. De repente aparece una mermada que le tira a Sam una bebida encima y que la acusa de ser una asesina. Bueno, a ver, esto no tiene ningún tipo de sentido. Si tan segura está de que es una asesina, no la provocaría de esta forma. Más que nada porque se puede llevar 22 puñaladas gratis. Ya en casa Tara habla con Queen, la cual le cuenta que lo pasó mal cuando murió su hermano. Y esta es la gran primera pista que nos ofrece la película. Luego Tara le agradece a Chad que le impidiera irse con el borracho. Pero cuando van a besarse, Queen les interrumpe. Y bueno, que Tara se queda sin nadie que... Explore la cueva, ¿eh? La que sí que está triunfando es su hermana, que se ve con un vecino a escondidas. Chad llama a Sam porque están informando en las noticias de las muertes de dos estudiantes. Así que Sam se pone nerviosa y le dice a su hermana que tienen que irse de la ciudad. El padre de Queen es el policía que lleva el caso y ha encontrado en la escena del crimen el permiso de conducir de Sam. Así que van a la comisaría a declarar. Pero Sam recibe una llamada de Richie. Evidentemente alguien está usando su teléfono porque recordemos que este tío está muerto y por tanto alguien querrá vengar su muerte. Y sabiendo que hay dos personajes que perdieron a un familiar, esto ya encaja desde el principio. De repente les asalta a Ghostface, pero las chicas salen corriendo y se refugian en una tienda. Aunque el asesino comienza a cargarse a gente random. Hay fans, entre comillas, que se enfadaron con esta escena porque dicen que el asesino nunca utiliza armas de fuego. Pero deben tener muy mala memoria y no se acuerdan de la primera película. Y aunque no hubiera sido así, ¿qué coño importa? Es un asesino que mate con todo tipo de armas. Total, que las chicas intentan salir por detrás pero no tienen las llaves y se libran de Ghostface tirándole un estante. A todo esto, en la tienda hay cosas desparramadas por el suelo que van cambiando de lugar. A continuación, llega la policía, pero Ghostface ha escapado dejando una máscara. O lo que es lo mismo, que ha salido por la puerta de atrás, la cual está cerrada con llave. Con lo que le ha dado tiempo a quitarle las llaves al cadáver del dueño de la tienda, abrir la puerta, dejar la máscara y... ¡Venga ya, hombre! En la comisaría, Bailey, el padre de Quinn, les pregunta si tienen coartada, aunque no le pregunta a Tara por qué se mueve su teléfono en cada plano. También vemos que el teléfono está sobre una fotografía y luego ya no. Y bueno, que Sam le dice que estaba con su psicólogo y que Tara estaba en una fiesta. También le pregunta por su círculo de amigos, porque claro, en las películas de Scream, lo habitual es que los asesinos sean los nuevos personajes. Ahora aparece Kirby, que resulta que es del FBI... Pues porque sí, porque es gratis. Así que recapitulemos, a ver si la película nos da pistas suficientes para averiguar quién o quiénes esconden tras Ghostface. Tenemos a Annika, el vecino, el detective, Ethan y Quinn. Y de momento una única pista, que Quinn perdió a un hermano, con lo que el detective perdió a un hijo. Así que estos dos son nuestros primeros sospechosos, ya que ese hermano e hijo puede ser alguien que haya muerto en una película anterior. En fin, que fuera de la comisaría hay periodistas, incluida Gale, a la que Tara por poco la deja sin botox. Resulta que le guardan pelusilla por hablar de ellas en un libro acerca de los crímenes de Búzporo. Gale les cuenta que charló con Sidney y que ésta se marchó para poner a salvo a toda su familia. En fin, que es un recurso del guionista para justificar la ausencia de la actriz en la película. El psicólogo recibe la visita de Ghostface, que le mata. Vaya hombre, Sam le dijo al detective que su cuartada era el psicólogo, que ahora ya no la podrá corroborar. Así que tenemos a un sospechoso muy claro. El caso es que roba el historial de Samantha con la idea de inculparla. Mindy comienza a dar la tradicional masterclass sobre las reglas de las franquicias intentando averiguar quiénes son los asesinos. Pero no sirve de nada, porque llegan a la conclusión de que todos son sospechosos. Kirby y el detective le dan vueltas al caso Ghostface, ya que con la muerte del psicólogo apareció otra máscara y cada máscara que dejan pertenecía a un asesino. Annika ve que en las noticias dicen que Sam es la principal sospechosa, pero sus amigos la apoyan. Danny, el vecino, ha visto a Ghostface en la habitación de Queen e intenta avisar a Sam, pero le cuelga. Además, oyen golpes en el cuarto de Queen y suponen que está con un maromo. Espera, 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 espera. ¿Saben que quieren matarlos? ¿Y dejan que Queen se lleve a extraños al apartamento? ¿Es que son idiotas o qué? ¿Y cómo ha entrado Ghostface? El único de los amigos que no está ahí y que puede tener las llaves es Ethan. Así que, dé cabeza a nuestra lista de sospechosos. Aparte de eso, ¿cuánto tiempo lleva Ghostface escondido ahí? De repente reciben una foto de Danny donde se ve a Ghostface posando con Queen. ¡Espera otro momento! ¿Desde cuándo tiene el vecino los teléfonos de Tara, Mindy, Chaz y Annika? La única que tiene trato con él es Samantha. Es un misterio. Muy misterioso. Ghostface les lanza el cuerpo de Queen, corta a Mindy y apuñala a Annika. Chaz y Tara huyeron pensando que los demás les seguían, así que regresan y se encuentran con la puerta cerrada. El resto se quedan en el cuarto de Queen. Una cosa, el pescuezo tenía un corte y estaba lleno de sangre, pero luego no, ¿eh? El vecino tiene una idea. Colocar una escalera extensible que casualmente tenía ahí para usarla a modo de puente y que las chicas puedan llegar hasta su apartamento. Pero la última en cruzar es Annika, que no lo consigue. Por cierto, Ghostface clavó su cuchillo para poder mover la escalera, que aparte de parecer que está clavado de otra forma, también aparenta tener menos sangre que antes. En fin, que Ghostface se va de allí. Pero atención, que este es uno de los agujeracos más gordos de la película. ¿Por dónde demonios se fue el asesino? Por la puerta está claro que no, porque fuera estaban Tara y Chad. Que yo sepa, Ghostface no puede volar. ¿Por dónde se fue, señor guionista? ¿Por dónde? Es un misterio muy misterioso. Y no nos olvidemos de que murió un ligue de Queen, pero bueno, a nadie le importa. Al día siguiente aparece por allí Ethan, que dice que estuvo en una clase con otras 100 personas. Aunque nadie se molestará en comprobar su coartada. Tras la muerte de Queen, han retirado al padre del caso. También aparece por allí Monica, que dice saber de dónde sacaron las máscaras de los asesinos. Para completar la reunión, llega Kirby y se van juntos de excursión hasta un cine, donde parece ser que Greg y Jason coleccionaban objetos de los crímenes. Billy Loomis CGI se comunica con su hija Sam. Que bueno, la chica debe estar un poco cucú. Kirby habla con Tara y le cuenta que estuvo muerta durante 4 minutos en otro recurso de guionista tramposo para justificar el por qué sigue viva. Vaya hombre, 4 minutos muerta en Scream 4. ¡Casualidades random! El detective tiene un plan, que Sam y Tara pasen por un lugar público a la espera de que el asesino las llame y Kirby pueda localizar la llamada. Pero vamos a ver, ¿cómo saben que el asesino les va a llamar? Además, todos los implicados menos el vecino sabrían el plan. El caso es que Mindy tiene los brazos sobre la mesa, pero luego los tiene cruzados. Kirby localiza la llamada, que proviene del apartamento de Gale, así que Sam y Tara le quitan el coche al detective y van para allá. Gale recibe la llamada del asesino, que se supone que está en su apartamento. Pues no habría estado nada mal que Tara, Sam o cualquier otro avisara a Gale por teléfono diciéndole que el asesino está en su casa. ¡Ojo, que la llaman justo ahora que ya ha anochecido! ¡Venga ya, hombre! Ghostface arrastra al noviete de la periodista y se lo carga, lo cual ya veremos más adelante que es poco creíble. Gale se defiende como puede y tras encerrarse en un cuarto, pega un par de disparos a través de la puerta. Ghostface vuelve a llamarla y la periodista sale de la habitación. A ver, ¡concéntrese, señora! Estás en un lugar a salvo, armada. Tu noviete ya llamó a la policía. ¿No sería mejor quedarte ahí esperando? De repente tiene una idea. Cuelga y llama para saber dónde está el asesino. Y esto, sinceramente, creo que es lo más inteligente que vamos a ver en toda la película. ¡Bravo! ¡Bravo! No, no, sin sarcasmo. Bien, bien. Pero claro, algo bueno hay que compensarlo con algo malo. Y es que a Gale no se le ocurre otra cosa que acercarse, con lo que se lleva un par de puñaladas. La periodista reacciona derribando al asesino, y en otra mala decisión intenta apuñalar a Ghostface, pero sale mal. Parece que recuperar la pistola no era una opción, así que por el poder de la casualidad, Sam y Tara llegan y Ghostface huye. Los médicos llegan antes que la policía, que por cierto, no sabemos quién los llamó, si la policía o el guionista para que salven al personaje para la séptima película. Tampoco sabemos cómo es posible que no se cruzaran con Ghostface, ya que llegaron segundos después. Tara tiene una idea absurda, tenderle una trampa al asesino, y claro, se lo cuenta a todo el mundo. Damos por sentado que ninguno es sospechoso, ¿verdad? La maravillosa idea es ir al cine reconvertido a museo, y allí dejarle atrapado y luego ejecutarle. Aunque el detective recomienda ir en transporte público por seguridad, pero como hay mucha gente en la estación, se separan. Mindy se queda con Ethan, al que manda a paseo porque cree que es Ghostface, así que estos dos se suben en el siguiente tren, que está lleno de gente disfrazada, ya que es Halloween. Un apunte, ya sé que pedir a los personajes que piensen en esta película es bastante difícil, pero ¿no sería mejor que los que se fueron primero se bajaran en la siguiente estación y que esperaran al próximo tren que es donde van Mindy e Ethan? ¿Así irían de nuevo todos juntos? En fin, que Ghostface apuñala a Mindy, y como están en el metro, nadie se da cuenta de nada. Toma cliché. Ethan saca a Mindy del tren, la cual se lamenta porque pensó que este chaval era Ghostface. A ver compañera, no adelantes acontecimientos, porque alguien tuvo que avisar a Ghostface de en qué vagón iban, ¿no? Y no nos olvidemos de quién les recomendó ir en el metro, el detective, así que podemos confirmar ya al detective como uno de los asesinos, y a Ethan como su cómplice. Pero si el detective es Ghostface, ¿entonces por qué iba a matar a su hija? ¿O es que acaso sigue viva? Sea como sea, ya tenemos a tres personas como candidatos muy claros, así que nos sobran media hora de preguntas. Antes de entrar al cine, Samantha le dice al vecino que se vaya, que no puede confiar en nadie. Kirby les explica que ha preparado la puerta para dejar enjaulado a Ghostface, y a Sam le da de nuevo por hablar con su padre CGI. Ya de paso, se lleva su cuchillo como herencia familiar. El detective llama a Sam, y le dice que a Kirby la echaron del FBI por problemas mentales. En otro lado, Chaz y Tara están tonteando. ¿Estar todos juntos? Bah, ¿para qué? Mejor nos besamos y que nos maten. Obviamente, Ghostface apuñala a Tara, pero Chad le endiña a una hostia, así que Sam les ayuda a salir. Luego aparece otro asesino, y vuelven a la tienda del cine, y entre los dos fantasmitas, cosen apuñaladas a Chad. Los dos asesinos rodean a las hermanas, pero llega Kirby a rescate. También aparece por allí el detective, el cual no sabemos cómo ha llegado, ya que la única entrada estaba cerrada con una cadena, con lo que es evidente que sabía entrar de otra forma, aunque Kirby había comprobado que no había ninguna otra entrada. Y bueno, ¿qué dispara a la rubia? Y sí, estamos poniendo pocos errores de circulitos, pero es que el vídeo se nos está haciendo muy largo solo con la parte argumental. En fin, que los asesinos se quitan las caretas, y el detective es el padre de Ethan y de Quinn. Así que, sí era posible acertar con lógica a los asesinos de la película. De nada. El problema en este punto, es que si nos vamos atrás, nos encontraremos con muchísimas incoherencias. Por ejemplo, cuando atacaron al novio de Gale, Ethan estaba en la furgoneta con Kirby, y el detective en el parque sin vehículo. Con lo que el Ghostface que estaba allí, era Quinn. Que ya me dirás como esta pequeñaja pudo arrastrar a un tío de dos metros, y hacerlo volar atravesando un mueble. Que sea familia tampoco tiene mucho sentido, ya que Kirby, como agente del FBI, podría haberlos investigado y descubierto su relación. Además, resulta que estos tres son la familia de Richie, con lo que ese era el motivo de los crímenes. Parece que ni Kirby ni Gale pudieron averiguar los parentescos de esta gente, ni de Richie. Tampoco se dieron cuenta de que Quinn no estaba muerta, lo cual es un absoluto disparate. Y ya por último, ¿nadie se dio cuenta de que el padre no organizó ni un triste funeral ni nada por la muerte de su hija? ¿Tampoco dijeron nada en las noticias de cuántas víctimas hubo esa noche? Es que esto no hay por dónde cogerlo, señor guionista. El caso es que quieren hacer parecer a Sam como la asesina, que nos explican que la colección de objetos era de Richie, que pusieron el cine a nombre de dos estudiantes que mataron y bla bla bla. ¡Me aburro! Kirby dispara al detective, que lleva chaleco antibalas, y aquí hay un error de continuidad muy serio. A la rubia le dispararon frente a la pantalla, junto a los escalones. Pero entonces, ¿cómo es que ahora aparece por el lado contrario y el detective está ahora ahí? ¿O es que Kirby se levantó, dio un rodeo y apareció detrás de ellos sin que nadie la viera ni se dieran cuenta de que desapareció su cuerpo? Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! Sam le mete cinco puñaladas a Isam y sube al palco con su hermana, la cual recibe un disparo. Isam la espera abajo y está tan fresco a pesar de las puñaladas, y Tara se lanza hacia él llevándose una puñalada más, aunque esta vez consigue eliminar al loco este. Sam se carga a Queen con lo que el último que queda es el detective, al cual Sam le infla puñaladas, aunque antes juega un poco con él llamándolo por teléfono, modulando su voz y estas cosas. ¿Qué digo yo? Que se bajaría la app apropiada para ello, ¿no? ¿Que hay en la Play Store un modifica tu voz de asesino? Oye, ¿seguro que existe algo así? Y seguro que hay versión premium sin anuncios. Total, que me voy. Que remata el detective. A pesar de que Tara recibió una puñalada en la espalda, un disparo en el brazo y una puñalada extra en el abdomen, está ahí tan campante. Ni se desangra ni nada. Bueno, ya no es que se desangre, es que no parece ni dolerle. Isam sigue vivo, pero Kirby le tira una televisión a la cabeza. ¿Pero cómo? Es que vamos a ver, el Mahara este recibió cinco puñaladas, luego una dentro de la boca. ¿Cómo demonios seguía vivo? ¿Y cómo ha lanzado la televisión Kirby? Recordemos que le dieron dos disparos y una puñalada. De repente, llega el vecino con la policía y una vez fuera descubren que Chad sigue vivo. ¿Pero cómo? Si a este tío le dieron una docena de puñaladas. ¿Son todos inmortales en esta secuela o cómo va esto? Porque claro, vemos que Mindy está viva e incluso puede correr. Yo tengo la teoría de que los personajes de Scream 6 no tienen órganos por dentro. Por eso nunca sufren heridas de gravedad. Pero ya hablando en serio, creo que esta película ganaría muchos enteros con menos flipadas que son absolutamente innecesarias. La verdad, la película me ha parecido de las mejores secuelas de la saga y ojalá las siguientes estén al mismo nivel. Pero eso sí, cortaos un poco que no sean superhéroes. Por favor. En fin, que hasta aquí de momento la saga Scream. Nos veremos en la séptima si Dios quiere. Hasta entonces, sed buenos. Fin. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!